Varios del mercado principal se toparon hoy con que los locatarios subieron el precio del huevo hasta 60 pesos la reja, lo que representa un 30% más de su último precio. Ni los mismos locatarios supieron dar razón exacta del incremento a este producto, que aunque bajó la demanda, sigue siendo de los más solicitados por los consumidores. La última vez había de 45 y de 50 la reja, ahorita está de 58 a 60 pesos. Sí afecta mucho, nos afecta mucho porque la verdad subió demasiado. 54 y ahora cuesta 58, 54 y ahora cuesta 58. Está claro que sí, baja la venta. ¿Qué le hago? Pues sí, ha incrementado algo. Llevo la misma cantidad. Es un poquito más, pero todo porque ya se compra para no estar saliendo.